Y solo tú, solo tú No sé qué tienes tú Cuando caminas, cuando me miras, cuando sonríes Tienes algo muy especial Y desde que te vi, yo supe mami que sería para mí Y solo dame una señal que no puedo aguantar Tenerte una noche a solas nomás Con ese cuerpo Me pones a volar, te quiero devorar, baby Tú me haces alucinar, me voy a descontrolar For even more, ya me mata Sé que estás dispuesta pa' las que desea Aunque nadie te vea Con ese cuerpo Me pones a volar, te quiero devorar, baby Tú me haces alucinar, me voy a descontrolar For even more, ya me mata Sé que estás dispuesta pa' las que desea Y que nadie nos vea Jay Pérez Déjame decirte cuando yo te veo Con esas caderas, tú me llevas de paseo De tus mensajes estoy atento, estoy alerta Porque tú me tientas A lo loco como a mí, a lo loco como a mí nos ponemos a vacilar Baby Baby, tú me haces alucinar Y que tú me haces alucinar Y que tú me haces alucinar Y que nadie nos vea Jay Pérez, la bendición Dímelo Reggie, estamos rompiendo Dímelo Kiwan Demasiado flow Negro Music, D.O.A. Flow natural Reggie Pérez, ElFronteo.com Bendecido Reggie Pérez, ElFronteo.com